estoy haciendo aquí huevitos en torta para hacerle una sopita de huevo un recaudito de huevo voy a hacer seis huevos voy a hacer este haciendo un solo huevo voy a echar dos y dos después voy a hacer los pedacitos aquí tengo ya los tres huevos estoy esperando que se me enfríe para hacerlos para hacer los pedacitos no lo puede ser tan chiquito lo voy a hacer grande porque solo yo y mi marido comemos estos dos hipotes no les gusta estos hipotes empachados no les gusta esto aquí voy a preparar ahorita la sopita para echar aquí tengo las dos papas una zanahoria y una calabacita lo voy a echar ahorita aquí para que me vayan para que me vayan hirviendo ya después voy a licuar el tomate después que eche esto aquí esta sopita va a tener bien ricota voy a echarle cuatro consomé así que lo voy a echar porque es un blandito y eso se destripa ahí ahorita voy a echarle aquí el huevito y le vamos a poner este voy a poner comino pero el comino se lo voy a agregar aquí al licuado a mí me gusta echarle el comino porque yo cualquier cosita que le he hecho camino a mí me encanta le voy a echarle un poquito de así le voy a echar porque a mí me gusta que me le dio un poquito de colorante un poquito de colorantillo y ahora le voy a echar el licuadito que ya le preparé aquí tiene sus verduritas que no son muchas pero voy a poner esto si no me le da mucho color aquí el tomate le vuelvo a echar más más achote porque a mí me gusta que me quede coloradito lo único que no me gusta pasar medio achote es porque agarra común como un saborcito pues lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierba lo voy a probar le voy a echar un cachito de sal parece que es bastante la sal que le echa pero no es bastante es poquita y veces que así se ve que uno a veces le echa el montón y cuando dice a probar la vez queda bien desabridito le falta sal pero eso le echa el tante así está quedando la sopita de huevito en torta mire usted que rico se ve no le mezquen ahí el huevo como solo somos dos personas que comemos con esto pues solo leche ese huevito y las verduritas que ya le voy a apagar el fuego porque las papas y la calabacita la calabacita está un poquito algo durita las papas también blanditas pero después se terminan cociendo mi tortilla no voy a hacer porque tengo bastantitas frías y entonces lo que voy a hacer es que la voy a tostar solo la voy a acompañar con un arroz un arrocito después le muestro el platito como me quedó mire ve ya se hizo la sopita para las aquí estoy tostando mi tortillita miren ustedes que aquí la tortilla me queda bien rica tostada le he puesto esta parrillita aquí porque solo en la pura en la pura cosa aquí de la cocina pues se me quema y me queda feo mire aquí las tortillitas quedan bien tostaditas bien ricas quedan quedan como que si la estuviera asando en el asa como que la estuviera tostando a puro fuego con un asador mire ve ahora vamos aquí con la sopita de huevito que hice aquí está nada más que el plato me quedó algo retiradito ustedes tengo mi arrocito aquí vamos a echarle aquí vamos a echarle una calabacillita calabaza ayotillo y ayote les digo porque es de nosotros ayote les decimos echarle huevito mire ve que rico queda esto está riquísimo ustedes rico 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 le voy a echar poquita sopa porque no quiero mucho que me toste bien la tortillita porque la quiero así toda toda trujiente la quiero la tortillita ya mire aquí tengo el arrocito ya aquí está y la acompaño con un poquito todo